Decimos no a su moción porque decimos no a Sánchez y a sus socios, los visibles y el que está en la sombra, que es usted. Me resistía a creer su estrategia irresponsable y corrosiva para España, pero hoy por fin ha quedado al descubierto. Esta moción no la dispara contra el Gobierno, sino contra el partido que le ha dado trabajo 15 años. Cuanto peor para España, mejor para usted. Es decir, prefiere sepultar el interés nacional bajo su interés propio. Vaya capote le ha echado y vaya abajonazo con el que remata la faena, señora Bascal. Quería cortar las dos orejas del PP y ha acabado de monosabio de Pablo Iglesias. Señora Bascal, le diré claramente lo que es esta moción. Es una mentira más de Vox para que Sánchez siga en la Moncloa. Vox es lo que es, pero respeto mucho a sus votantes y por eso voy a aprovechar la oportunidad para dirigirme a ellos. La política real es hacer cosas por la gente. A las cosas, decía Ortega. Ortega y Gasset, no vaya usted a equivocarse con otro. El problema de España no es solo que la izquierda y los nacionalistas pretendan destruir la convivencia. El problema completo es que usted contribuya a ello. Que no merecen ser utilizados para una agenda que aleja la gran alternativa centrada y ganadora que España necesita. La verdadera disputa que hay en España hoy no es entre izquierda y derecha. Es entre rupturistas y reformistas. Entre populistas y demócratas. Entre radicales y centristas. Y usted y yo estamos en los lados opuestos de esa disputa. Vox es parte del bloque de la ruptura con Sánchez e Iglesias. Una de dos. O usted no se enteraba de nada cuando toda España sabía lo que nos esperaba si Sánchez ganaba las elecciones. O usted se enteraba, como todos, pero le dio igual. Sánchez le regaló la campaña electoral con la exhumación televisada de Franco, que hizo que duplicaran en una semana su expectativa de voto. Y usted le regaló a Sánchez la fragmentación electoral porque lo quería a él de presidente y no a mí. Si este gobierno amenaza a España y si Vox garantiza la continuidad de este gobierno, entonces la conclusión es clara. O Vox o España. Usted expresa mejor que nadie el éxito que la izquierda está teniendo en su colonización cultural de una parte de la derecha. Su consenso progre, de verdad, consiste en que Sánchez siga en la Moncloa gracias a su imprescindible aportación. Desde el PP seguiremos activos en la guerra cultural, sí, pero sobre todo en la de aquí y en la de ahora. No contra conspiraciones judeomasónicas ni con el cantoral castrense. Ustedes siguen barrenando cada día la convivencia, dinamitando la historia y el futuro comunes. Señora Bascal, no es que no nos atrevamos, no es que nos hayamos rendido, no es que seamos cobardes. Lo que ocurre es que no queremos ser como usted. Podrá medirse con nosotros cuando haya acreditado tanto coraje y servicio a España como ha hecho el partido que derrotó a ETA. Usted ya es parte del problema de España y no puede ser parte de la solución que mi partido representa. La responsabilidad fundacional del partido que presido fue unir a todo lo que estuviera a la derecha del PSOE. Pero ahora tenemos que conseguir el reagrupamiento de todos los constitucionalistas. También de aquellos socialdemócratas avergonzados por lo que está haciendo Sánchez. 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 Sánchez.